que los chavales sobre que son de 5 meses a ring wall y bueno vamos a empezar con ring wall revenge vale y empezamos otro día en directo y tal pero bueno voy a voy a recomenzar y haremos la serie por capítulos y ya está porque un fracasito así que vale lo primero vamos a decirles a esta gente que nos pique en madera los piquen no están en madera menos el arbolito este súper chungo vale eso por ahí estructuras a ver si podemos dejar en el capítulo de hoy por lo menos aunque sea en madera las estancias principales de la base hechas así le daremos al play no sé si me falla el ratón no de unos meses solo el solio de estos mancuzos pero eso yo también puertas Pero Mancruzo Pero Mancruzo de verdad Vale, para que no duerman En Al intemperie Ponerles aquí los estos Es aquí Sobrarán, pero bueno De momento Vale Y le damos a tope, velocidad Vamos gente A ver Áreas, de momento, áreas sin techo Ahí Aquí 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 Áreas sin techo aquí y aquí Y aquí en el centro Ok, en principio Aquí hay techo, de las pruebas que hice Ya está el techo puesto, vale Área de cultivo Vale Una ahí Otra aquí Otra aquí Vale Arrozo Arroz Arroz Y de momento patatas Aquí de momento Hasta que llegue el momento Para la redundancia Aquí queremos Algodón Y aquí queremos Xerigia Vale, obra maestra Están poniéndose a plantar A vez hagan esto Vamos a hacer los almacenes Que seguramente los ampliemos Ampliemos esta zona Sobre el plan inicial Pero bueno, de momento Vamos a hacer lo básico Y luego ya se verá Obras maestras Repetitivo Cierto Diversión Este ahí Van a dormir Asignamos Sin drogas Todo el mundo sin drogas Asignamos Medicina herbal Medicina herbal Lo peor Y todo el mundo Que ataque Por Vale Áreas De almacén Perdí, ya está ahí dándolo todo Área de almacén Ahí Área De almacén Reveal Todo Lo que yo son Trozos de Granito Un gran vertedero Aquí De De trozos Trabajo Uno, uno, uno Venga Tres Procir un dos Vale Subir un dos Lo otro que venga Se producir Al Catar Y Procinar Nada 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 Todo el mundo aquí Gracie un uno En medicina Guardia Un uno Perkins Un Chris Incluso Un uno San Que mal es Nada Salud Mi la verdad Vale Es Cazar Nada Nada Construir Un uno Un uno Finar Un uno Uno Vale Sembrar Un uno Un uno Un uno Nada 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 Vale Forjar Dos Va a parar Un uno Arte Un uno Nada Nada Vale Una puerta aquí Para que pongan el techo Horarios Diversión De nueve a ocho Diversión Perfecto Da igual Ok Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Una puerta ahí Otra puerta Por aquí Y suelos Un montón de suelo aquí Vale Siguiente paso Necesito esta habitación Si o si Porque es la de Investigación Uno Dos A tope A tope Esto está techadito Final Aquí está la puerta Temperatura Uno Dos Y tres Con la electricidad Eléctrica hasta aquí Vamos a poner Tres de estos Investigación Teotérmica Por favor Teotérmica Pero ya Visitante Vale Tiene cositas Así Vamos a A ver Vamos RIS Negociar con este señor RIS Ahora no se queda No tienen nada Estas dos No tienen nada Ahora no hace falta Porque Tendá bien En algún lado Ahí hay de sobre Aquí se ha ido a dormir Falta techo Claro no Falta No lo hacen Porque no les da la gana Vale Los visitantes De la alianza Se están marchando Vale Fine wood ¿Qué me haría falta Para esto? Cinco mil 1100 A ver Tengo bastante Tengo muchísimo de esto Pero No es suficiente Vale Esto 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 Traslado Esto 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 Traslado Bien, esto también Bien, esto también Genial No sé si van a ponerme techos Lo tengo que poner yo Repíntalo Un área muy grande Y aunque se sostenga los techos No me los va a poner Amable de ponerme techos Vale Tenemos aquí un área de almacén Todo esto Prohibido solo alimentos De aquí Vamos a limpiar La libra ha enloquecido ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa muerto? Ya está, no hay más Se murió Eh, menos 10, menos, 10, menos 1, menos 1, menos 1 ¿O qué es un techo? ¿Techo por qué? Ahí en el centro va a 1 Mira, ven, hazme esto Ahora sí, ¿no? Interior, vale Dale a menos 10 Dale a un menos 10 Tiene que ir a tope Para poder enfriar todo esto �, no hay más o, maybe o, may o, may O, may o ok ok, a ver que podemos hacerlo, si vamos a hacer esta zona esta zona aquí me viene bien y no me viene bien a verlo no hace nada un momento hacia aquí corta ahí corta ahí solo ahí esto tiene que ir fuera qué pasa digo yo que el ratón va regulero vale, eso tiene que ir ahí ehm a ver ok correcto correcto lo que pasa es que no se ve a ver vamos a ponerlos cómodos puto vale, eso va así mobiliario uno, dos, tres, cuatro y cinco y bookshelf estos bookshelf uno, dos, tres, cuatro y seis ok vale 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 vale, vamos a ver producción mesa de cantería almacén dos, 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 dos bloques vale vale el chip sigue investigando perfecto hay que reclamarlo y deshacernos de ello eh perdón suelos eh ok van a hacer prohibir todo manufacturas medicina hierbas medicinales prohibir todo hierbas medicinales vale la maestra la maestra vale nombre de la facción eh eh a ver a ver black moon y éste fuerte almendra estamos los campeones la maestra trataba de atacarnos en principio estábamos raros tenéis todos para acá en principio podemos con ellos vale hay que hacer la zona esto está a menos uno ya, hostia, Crissi gracias la carga, ¿eh? vale, Crissi trátate, por favor otro trátate que vamos que nos han dejado finos ahí no se mueve, ¿no? creo que tenemos que cazarlo vale Crazy, Crazy ya, lo he dejado ahí he hecho una mierda vale, esto está a menos tres ok, a ver, estructuras corta de madera dame otro de estos aquí por ejemplo de estos aquí por ejemplo no me están construyendo prohibir todo hierbas medicinales voy a construir vamos, por favor queremos un área de electricidad yo tengo que venir por aquí por aquí por aquí vale área de almacén prohibir todo vale cadáveres de animales esto a menos diez cuesta tanto hacer las cosas país de borne bueno no es un señor un palo no debería de matarnos Crazy, ¿qué te pasa? pero el moderado ya te ha atacado un trumbo Sam me extraña que haya sobrevivido tan fácilmente esta señora allí ven Sam vamos a pegarle se le cuesta apuntar porque no me no me se van a ir a dormir a ver, perdón ¿te muero o qué? vale, un segundo para a ver, aquí no hay nadie este lo vamos a tener tope vale torturalo a él le da tiempo nos da tiempo a capturarlo curarlo y luego ya a ponerlo a a reclutar para para darle caña vale suelos perfecto lo pondremos con el taladro pero bueno de momento lo básico más o menos lo tenemos a ver si se ha vuelto un poco loca tapada con meter aceptable no sé qué tal vamos a dar a la oscuridad ya ha pasado frío a ver 12 en minería 12 en minería no está mal memoria que genial subterráneo resistente vale pues prisionero intentar reclutar este me lo voy a quedar ahí de peón hasta que tengamos a los super soldiers roba la investigación ok vale vale aquí podemos hacer esto bloque de granito detalles hacer hasta tener 2.000 2.000 creo que sea da igual espero que lo haga aquí lo que queremos plantear es una expansión va a venir va a venir de aquí hasta aquí de aquí y hasta aquí es una gran plantación de de hidroponía luego aquí con esto que hacemos no lo sé no lo sé no lo sé igual que aquí aquí que hacemos en este hueco ya bueno o sea iremos viéndolo supongo venga debe estar ya para recoger el nada vale estamos haciendo ahí ya los bloques vamos chef a tope vale poniendo conducto eléctrico vale poniendo ahí conducto poner luces y esas cosas para cuando esté todo listo a esta zona ya la tenemos al menos tío no solo una mierda de noche y lloviendo que más que más vale 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 solo salió solo ahí solo ahí solo aquí solo aquí solo aquí solo ahí aquí no vale cuando se hace aumento aquí y aquí vale bueno sucio repetitivo bueno que es que hayo no damos abasto no damos abasto gente vale mobiliario a la mesa la mesa la mesa va a estar así esta vez la voy a poner así vale tenemos tenemos 326 bloques perfecto estructuras bloques de granito y puerta de granito vale a ver si me van haciendo todo voy a dejarlos tranquilos van haciendo cosas hay mucha faena ahora mismo vale vale No sé si ya lo suyo. Chef a lo suyo también. Aquí ya me están poniendo cosas. No sé qué ocurre por aquí. Las sillas, tío. Me cuesta un cojón y medio. Vale, a ver. Voy a poner un cecilla aquí. Ejemplo. Es que pasa esto por el medio, no pasa nada. No lo sé porque es que si no... Vamos a ver. A ver, ¿este cómo va? Ya vale, abajo va a dar 9.9. Bien. Poco a poco. Área. Área sin techo. CSYS. Eso, 4. Perfecto. Estoy produciendo 3.000. Hora maestra. ¿Quién tiene limpieza? Lazy, por favor, limpia. Venga, mía. Limpia a tope. Suelos. Mejor madera que nada. Bueno. Param, param, param. Vale, pandemia y investigación. ¿Qué hace falta para esto? Investigación, avanzada y multianalizador. Ok. Investigación, avanzada y multianalizador. Queda bastante, la verdad. La herrería. Y debería hacer, lo sé, las estas, pero bueno. Las baterías. Tum, turum, turum, turum. Turum, turum. Una luz. Se hizo la luz. Bueno. Comerciante de productos exóticos A ver ¿Qué te pasa? Comer algo crudo Vale, pues es momento De cocinar Cuerna de trumbo Telescopio A ver Componentes me van a hacer falta Cuántas avanzadas también Plaste a cero también Porque la mierda esa vale 400 No tengo nada para venderle Ironwood, pero no me interesa 207 Bueno, me llevo uno No me van a hacer falta No me van a hacer falta todo eso Me llevo uno y ¿Qué? Y venda Ironwood ¿Por valor de qué? 134 No me van a hacer falta 4 Vale, voy a vender mucho 4 267 267 Venga Va a tocar darle 200 Pero bueno 91 Vale Suelos Suelos Producción Estufa eléctrica Que voy a hacer cocina Lo llaman estufa en esta versión Y nos pasamos el tiempo Como no Como no Guardar Guardar Blackmoon Lo dejamos por aquí gente Espero que os haya gustado Dadle un buen like Comentad Nos vemos en la próxima Chao Subtitulado